Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, señora María Juliana Ruiz, primera dama de la nación, sus hijos, Luciana, Matías y Eloisa, señora Juliana Márquez Tono, doctora Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidenta de la República, su esposo Álvaro Rincón, su hija María Alejandra y su distinguida familia. Excelentísimos señores presidentes de los Estados Unidos de mexicanos, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Estado Plurinacional de Bolivia y Honduras. Excelentísimo señor primer ministro de Curazao, excelencia señora vicepresidenta de Paraguay, señores expresidentes del Reino de España y de la República de Chile, señor presidente electo de Paraguay, distinguidas señoras, su excelencia señora presidenta de las Cortes Generales de España, su excelencia señor presidente del Parlamento del Reino de Marruecos, señores ministros señores ministros de Estado, secretarios generales, presidentes de organismos internacionales, embajadores, parlamentarios, y jefes de delegación de misión especial, acreditados para la transmisión de mando presidencial. Su excelencia reverendísima reverendísima arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, señoras ex primeras damas de la nación, señores expresidentes de la República de Colombia, señores ex vicepresidentes de la República, señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, señores expresidentes del Congreso, doctor Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara y vicepresidente del Congreso de la República, señores presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, y Consejo Nacional Electoral, señores vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Justicia, señores vicepresidentes de representantes de la Cámara, señores ministros designados y altos funcionarios designados, señor fiscal general de la nación, señor procurador general de la nación, señor contralor general de la república, señor registrador nacional del estado civil, señor defensor del pueblo, señor comandante general de las fuerzas militares militares de Colombia, señores comandantes del ejército nacional, armada nacional, fuerza aérea colombiana, director general de la policía nacional, y jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas militares, señor alcalde de Bogotá, señores oficiales generales de insignia y de las fuerzas militares y de la policía nacional, señores gobernadores, señores magistrados de las altas cortes, señores señores alcaldes de Colombia, señores alcaldes de Colombia, señores presidentes, gerentes, directivos, y representantes de las organizaciones y empresas nacionales e internacionales, señores secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de representantes, señores diputados, concejales y ediles, señores directores y colegas periodistas de los medios de comunicación señores de los medios de comunicación nacionales, señores invitados, señores invitados, Blanca Mercedes, María Jimena, Jorge Ernesto, María Camila y Felipe, señoras y señores. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí para juramentar a quien asume el inmenso nuestro reto de conducir a Colombia en uno de los momentos más difíciles de su historia, por la profunda crisis social, económica e institucional que padece. Y desde aquí le pido al Todopoderoso que ilumine y le dé toda la sabiduría a nuestro presidente de la República para que su gobierno colme las expectativas del pueblo colombiano y cumpla con éxito sus propósitos y que a nosotros nos dé la firmeza para acompañarlo y apoyarlo en esa compleja tarea. Señor presidente Iván Duque, llega usted a la casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido, partido ideado y creado partido ideado y creado por uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y permítanme Y permítanme en este solemne acto rendirle el más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su grandeza. Es oportuno hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad porque si bien es cierto Uribe en el 2002 no dejó al país convertido en un paraíso pero sí lo entregó recuperado y con buenas tendencias. Por ello siento la obligación de rendirle un tributo de admiración por su amor a Colombia y expresarle nuestros sentimientos de gratitud por seguir entregando su vida a los más caros intereses de la patria. Estoy seguro que millones de colombianos quieren decirle a usted presidente Uribe muchas gracias. Presidente Iván Duque Presidente Iván Duque para bien del país se convirtió en realidad lo que hace dos años y medio fuera aquel sueño que nos llevó a desafiar el escarpado camino que emprendimos con un reducido grupo de congresistas para conquistar con su nombre la presidencia de Colombia. hoy los colombianos los colombianos tenemos todas las esperanzas puestas en usted y la plena confianza en que sus capacidades de estadista para conducir bien el gobierno y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe porque hoy presidente Iván Duque recibe usted un país con las cifras más preocupantes de la historia en lo social en lo económico y en lo institucional el expresidente Juan Manuel Santos desde finales de dos mil diez abandonó la política de seguridad democrática y hoy entrega el país inmerso en una guerra que a la fecha deja más de trescientos dirigentes cívicos y comunales asesinados solamente en los dos últimos años hoy presidente Iván Duque recibe usted un país atemorizado porque regresaron los crímenes a uniformados de la fuerza pública reaparecieron los secuestros y creció la extorsión la cual aumentó solo en el año dos mil diecisiete en el doscientos noventa y cinco por ciento frente al año dos mil diez hoy recibe usted un país presidente Duque en donde las voladuras de holoducto crecieron el ciento cuatro por ciento comparado con dos mil diez hoy recibe usted un país donde el hurto a personas aumentó el ciento ochenta y seis por ciento y los delitos sexuales se incrementaron en un trescientos diecinueve por ciento hoy recibe usted un país con un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales como el ELN el EPL las disfrazadas disidencias de las FARC y las BACRIN grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y la minería criminal le corresponde a usted presidente Duque como comandante supremo de la fuerza pública no solamente realizar los relevos en la cúpula sino generar un cambio en la mentalidad de los nuevos comandantes para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos hoy recibe usted un país con una deuda pública del gobierno central superior a cuatrocientos cuarenta billones de pesos es decir más del cuarenta y cinco por ciento del PIB y una deuda del sector público no financiero que aumentó del cuarenta y tres por ciento del PIB en dos mil diez al cincuenta y seis por ciento en dos mil diecisiete hoy recibe usted un país de un gobierno que comprometió noventa y tres billones de pesos en vigencia futuras hasta el año dos mil cuarenta y ocho hoy recibe usted un país con la economía con la economía en desaceleración un PIB per cápita que cayó en un veintitrés por ciento afectando a los colombianos en su bienestar y en su tranquilidad hoy recibe usted un país presidente Duque de un gobierno que asumió el compromiso de ciento treinta billones de pesos sin existir los recursos para financiar los acuerdos de la Habana durante los próximos quince años hoy recibe usted un país con el empleo debilitado en el marco de una tasa de informalidad del cuarenta y ocho por ciento hoy recibe usted un país presidente Duque con una situación crítica en salud a once billones de pesos asciende el déficit y por ejemplo recibe usted más de ciento treinta y seis hospitales públicos en riesgo financiero alto hoy recibe usted un país de un gobierno que le entrega cerca de medio millón de niños en grave riesgo de quedarse sin la alimentación escolar hoy recibe usted un país que redujo en el dieciséis por ciento el número de familias en acción beneficiadas entre dos mil diez y dos mil diecisiete hoy presidente Duque recibe usted un país con una muy baja actividad exploratoria de petróleo en dos mil diecisiete apenas cuarenta y tres pozos perforados frente a ciento treinta y un pozos al iniciar el gobierno saliente hoy recibe usted un país con graves dificultades en su infraestructura en marcha de treinta proyectos viales cuatro G diez no se han empezado a construir catorce tienen problemas de construcción y seis no cuentan con cierre financiero hoy recibe usted un país de un gobierno que se caracterizó por malgastar los dineros oficiales el cual además le entrega un crecimiento desmesurado de la burocracia con ochenta y tres mil seiscientos nuevos cargos y veintisiete nuevas entidades en el estado hoy recibe usted un país presidente Duque con un sector agropecuario padeciendo la más grave crisis de su historia durante el gobierno del expresidente santos se firmaron cantidad de actas de compromiso con los agricultores pero no las cumplió dejando una deuda enorme con el campo colombiano la disminución en el presupuesto oficial para el sector agropecuario ha sido superior al treinta y tres por ciento en los últimos cuatro años presidente Duque el agro representa el sector productivo más importante del país y espera de una nueva política para su recuperación a propósito sin dejar de lado la solución a la crisis de todos los productores del sector agropecuario quienes esperan de su gobierno políticas que reduzcan los altos costos de producción como hombre de provincia que viene del departamento del Huila el primer productor de café de Colombia y el mejor productor de cafés especiales le recuerdo el compromiso de sacar adelante nuestro proyecto que crea el fondo de estabilización de precios del café el cual se convertirá en el mejor seguro de cosecha para quinientas sesenta mil familias cafeteras de Colombia hoy recibe usted un país presidente Duque con el deshonroso récord de ser el primer productor de coca del mundo con más de doscientas diez mil hectáreas sembradas y una producción de novecientas veintiún toneladas métricas de cocaína sobre el preocupante incremento de los cultivos en Colombia celebramos sus anuncios presidente Duque de combatirlos con decisión y sin contemplaciones el solo hecho de acabar con la erradicación voluntaria en donde no se cumpla y si es necesario volver a la fumigación es un avance esperanzador de ese flagelo tenemos que librarnos en los próximos cuatro años Colombia no puede quedarse con la disculpa que recientemente planteó el expresidente Santos a un medio de comunicación culpando a los Estados Unidos del aumento de los cultivos ilícitos porque los nuevos consumidores de cocaína se incrementaron en ese país por el contrario debemos asumir con decisión la política de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos eso sí con el apoyo de ese gran aliado de Colombia Estados Unidos país con el que además tenemos que fortalecer permanentemente nuestras relaciones Colombia necesita de un gran apoyo internacional para la inversión social en todas aquellas regiones afectadas por los cultivos ilícitos con el fin de restablecer su vida productiva con actividades alternativas hoy recibe usted un país presidente Duque al que han llegado cerca de un millón de venezolanos que acogemos de manera fraterna y solidaria ciudadanos desplazados por una dictadura que tiene sometido al pueblo del hermano país al hambre al desempleo y a la persecución política infame dictadura que se ha sostenido por la permisividad de varios gobiernos como el que acaba de terminar en Colombia hoy recibe usted un país en el cual el gobierno saliente categorizó a los extraditables a usted le corresponde recuperar la autoridad y extraditar a todos los narcotraficantes sin excepción alguna hoy recibe usted un país con millones de víctimas sin atención del estado el gobierno saliente las utilizó como bandera política pero no las atendió inclusive las víctimas de las FARC fueron ignoradas en los acuerdos de La Habana a pesar del oscuro panorama de nuestro país usted ha dicho que no gobernará con espejo retrovisor ni con espíritu revanchista lo cual corresponde a un presidente de la república de su talante porque además usted debe dedicarse a gobernar sin distraerse en asuntos distintos pero al congreso de la república como poder independiente y autónomo le corresponde el control político y mientras usted presidente Duque desde el gobierno dobla la página de un sombrío legado que recibe el congreso no puede permitir que se borren las páginas de un periodo presidencial marcado por el derroche y la corrupción Colombia colombianos estamos estamos empeñados en colocar nuestro grano de arena para la recuperación de la dignidad y la imagen del congreso de la república ustedes quieren ver a su congreso trabajando de tiempo completo sin descanso por el bienestar del país un congreso que no esté sometido por el ejecutivo ni arrodillado al poder judicial un congreso que delibere con amplitud y tramite con celeridad las iniciativas que buscan la recuperación de Colombia tenga usted la seguridad presidente duque que contará con el compromiso del congreso de la república para tramitar las grandes reformas que usted presentará porque el país las necesita las está esperando y reclamando queremos demostrarle al pueblo colombiano que este congreso es capaz de sacar adelante una reforma estructural a la justicia que conlleve a una administración eficiente y eficaz y que recupere su imagen afectada por la corrupción de algunos de sus miembros los colombianos esperan ver a sus jueces pronunciándose estrictamente en derecho y que en sus fallos no se vean afectados por sus inclinaciones políticas por sentimientos personales o por otros intereses el congreso está decidido a tramitar una reforma política que contemple la reducción del tamaño de las corporaciones de elección popular comenzando por el propio congreso que establezca las listas cerradas que limite los periodos de los corporados y que modernice el sistema electoral entre otros aspectos el congreso espera que su gobierno radique muy pronto la reforma fiscal anunciada por usted la rebaja de las tarifas de los impuestos incluyendo el IVA y la modernización del sistema tributario es una necesidad apremiante que los colombianos están esperando es urgente tramitar una reforma al sistema de regalías para devolverle a las regiones productoras gran parte de los recursos que les fueron arrebatados sin afectar a las regiones no productoras es apremiante adelantar una verdadera reforma rural y de tierras que respete la propiedad privada y proteja al tenedor de buena fe que trabaja honradamente en Colombia usted presidente duque tiene un ambicioso paquete de medidas para combatir la corrupción que se desbordó en Colombia y el congreso está dispuesto a tramitar las que le sean de su competencia a propósito desde el congreso de la república pedimos con todo respeto a las autoridades judiciales celeridad y resultado en las investigaciones sobre casos emblemáticos de corrupción entre otros la mermelada Reficar el Sena y el de Odebrecht que involucra de forma grave a la campaña del expresidente Santos y a altos funcionarios del estado sobre los acuerdos de La Habana tenemos que pasar la página en la que nos dividió el gobierno anterior entre amigos y enemigos de la paz los colombianos todos somos amigos de la paz en el plebiscito de octubre de dos mil dieciséis convocado por el gobierno los colombianos mayoritariamente votamos por el no a los acuerdos de La Habana pero el gobierno del expresidente Santos se negó a modificarlos y por el contrario desconoció el mandato popular este nuevo congreso de la república tiene la responsabilidad de modificarlos y ajustarlos para restablecer el estado de derecho y devolverles a los colombianos la confianza perdida en sus instituciones hay que recuperar la legalidad en Colombia siempre creímos que para firmar esos acuerdos no era necesario hacer trizas la constitución ni las instituciones porque en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado sino una amenaza terrorista contra el estado por tal razón es urgente tramitar las modificaciones necesarias sin caer en el fanatismo de destrozar los acuerdos presidente Iván Duque tiene usted mucho trabajo por hacer hoy que se cumplen 199 años del éxito de la campaña libertadora de la nueva Granada que sea el punto de referencia para la gran batalla que inicia usted con el firme propósito de recuperar el país ojalá dentro de un año cuando conmemoremos el bicentenario de la batalla de Boyacá usted pueda entregar un parte de victoria a los colombianos anunciando que están saneadas las finanzas del estado que recuperó la seguridad del país y que comenzará la ejecución exitosa de su plan de desarrollo tenemos la esperanza que con su capacidad de jefe de estado y de gobierno junto al equipo de colaboradores que ha conformado encabezado desde luego por la doctora Marta Lucía Ramírez primera vicepresidenta de la República de la Historia de Colombia saldrán airosos en esta cruzada por el país finalmente debo registrar con satisfacción que usted presidente Duque va a retomar la buena experiencia de los consejos comunitarios cuando se ha comprometido a gobernar desde la calle a través de los talleres construyendo país en las regiones buscando recuperar la legalidad fomentar el emprendimiento y lograr la equidad los ciudadanos no esperan milagros de su administración pero si tienen la esperanza la ilusión y el optimismo de un gran gobierno suyo tenga usted la absoluta seguridad presidente Iván Duque que gobernando con la gente escuchando sus problemas y ofreciendo soluciones será el suyo un gobierno cercano a la ciudadanía y con resultados el cual quedará para siempre en el corazón de los colombianos usted es consciente del intenso trabajo que le espera pero tiene usted todas las energías de la juventud para asumir con firmeza la dirección del estado adelante señor presidente que Dios lo acompañe y lo proteja muchas gracias gracias gracias